3 mejores tiendas online en Cuba para comprar desde el exterior Con gusto te presentamos las 3 mejores tiendas online para efectuar tus compras desde el exterior Aprovecha la gran variedad de productos que te ofrecen, así que disfruta de tu compra Número 1, ExpressSolution ExpressSolution se ha posicionado como un líder en el mercado electrónico en las tierras cubanas resaltando su impactante evolución con sus aplicaciones iOS y Android con una tendencia inquebrantable en la satisfacción del consumidor Su maravillosa política de evoluciones y garantías demuestra su responsabilidad con la confianza y calidad del cliente Los consumidores pueden devolver los artículos si no alcanzan sus expectativas En la tienda online conseguirás una extensa variedad de categorías desde electrónicos hasta aparatos móviles, computadoras, modo actual, belleza, juguetes, decoración y otros Uno de sus objetivos es satisfacer los requerimientos de una gran clientela ExpressSolution, un gigante comercial electrónico, ofrece pagos flexibles, entrega inmediata, diversas plataformas satisfacción garantizada y sobre todo innovación y tecnología Número 2, Azul Mercado Azul Mercado tiene una gran variedad de artículos garantizando eficiencia en las compras online Adaptada a las necesidades de los clientes cubanos, ofrece artículos variados conjuntamente con un servicio de entrega confiable inmediato A pesar de que su enfoque en artículos comestibles y su gravedad geográfica limitada a la Habana con aspectos considerables se esmeran en servirte Comprometidos con la eficiencia y calidad se han transformado en una de las mejores tiendas online de la isla Azul Mercado destaca por la variedad y calidad en sus artículos pagos flexibles, entre otros más Los artículos que conseguirás son ropa, electrónica, muebles y diversos combos pensando en tus necesidades y preferencias Número 3, Mal Hightech Mal Hightech es una tienda online establecida por Hightech Desde sus finales del 2022 se dedica a ofertar artículos electrodomésticos de primera necesidad y aparatos electrónicos Son expertos en comercializar principalmente sus propias marcas y para cubrir las necesidades de los consumidores También ofrecen productos de producción nacional, entre ellos las marcas Atec e Input, conjuntamente con otras marcas reconocidas Los artículos se encuentran disponibles para retiradas en salas de venta en todas las cabeceras provisionales Se esmeran brindando una plataforma que integre la experiencia, los servicios y las ventas para complacer a sus consumidores Las tiendas online en Cuba buscan brindar excelentes servicios ofreciendo artículos de calidad a sus consumidores Recuerda que este es solo un video informativo y de opinión, en ningún caso es una recomendación Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!